13 hombres sin piedad es una historia sobre juicios y es una historia sobre el mundo del cine para mí los juicios en el cine son los castings así que es una historia entre un director y un actor enfrentados en busca de la verdad muchas felicidades a calle 13 por estos 13 primeros años y deseo que sigáis encontrando muchos culpables y